Se le conoce como De Falco. Nuestro agente de incógnito lo grabó en Sokotra en Yemen. Farid. Gracias. De Falco es el número dos de Menéndez. Comprende el concepto de empatía, pero... le es irrelevante. Un dron espía captó esto hace dos días, en una prisión abandonada de Lahore, Pakistán. La semana pasada perdimos contacto con un dron de reconocimiento en Pakistán. Un momento, el científico que capturamos en Myanmar dijo que Menéndez está usando Celerio para desarrollar una ciberarma llamada Karma. ¿Y si es la que destruye nuestros drones? ¿Saben qué? Este de Falco podría ser bastante entretenido. Bastante. ¿Y si descargamos un poco de adrenalina? Vamos a boxear un rato. Será un placer. Bien, venga a sufrir conmigo. ¿Cómo dijo? ¿Qué sufriré? ¿Qué? Ahora lo entiendo. Demonios. Fui secuestrado la noche que mi padre murió. No lo había recordado. ¿Fue Menéndez? ¿Mató él a mi padre? Cuando mi padre murió, Wood se encargó de mí, pero siempre dijo que lo mató un loco. Un vagabundo. ¿Qué le está pasando? Sufrirá conmigo por los pecados de quienes lo precedieron. ¿Por qué Woods no me lo dijo? Woods. Hudson. Crearon esto. Por Josefina. Esa noche su padre morirá. Nos tienen inmovilizados. Vamos, tenemos que poner esta cosa en marcha. Eso intento. Debe tener el MSG atascado. Se acerca. ¡Listo! ¡Desatascado! Unidades Klo activas. Sistemas en línea. ¡Ganada! ¡Muévanse! ¡Sí! Empieza a marcar los blancos. Veamos qué puede ser esta cosa. ¡Ahora sí es ahí! ¡Aklo primero! ¡Quédense detrás de esta ametralladora! ¡Sí! ¡Égas! ¡Ahora sí es ahí! ¡Émitat Christian! ¡Émitat que hay una buena cámarca! ¡Émitat Christian! ¡Émitat Christian! ¡Ganada! ¡Éme yué! ¡Ahí es la covid! ¡Ganada! ¡Cr agreeing! ¡issement! 본ins! ¡Cor factorial! ¡Z�mate! ¡Gracias! 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 ¡Regrese, sechón! ¡Han temer estado 2 kilómetros al sureste de aquí! Los clonos funcionan bien con Tataagua. Salazar, Klosby, llévenlos a terreno elevado. Los reagruparemos en Ángel Las turmas del IES ahí se están situando por toda la puta calle Section, al tejado Cúbranse como pueda, tengan cuidado, Section Lleve a Brutus y a Máximos arriba y proporcione fuego de cobertura mientras avanzamos por la calle ¡A tu viento! Section, Brutus y Máximos en posición Marca el blanco, paramos todos Escaparate, derecha Muy bien, bien, buen disparo ¡Gracias! 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 ¡Está saliendo de la visual de los club! ¡Están sólidos! ¡Recibidos al azar! ¡Nos reagruparemos en NATEM! ¡Aquí queda! ¡No así es de ahí! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Qué demonios es eso! ¡Vamos por aquí! ¡Tenemos que salir de la calle! ¡Empuje! ¡Fuerte! ¡Uno, dos, tres! ¡Empuje! ¡Mierda! ¡Estuvo cerca! Creo que sigo completo. ¿Y usted? ¡Vamos! ¡Antem está ahí delante! ¡Vamos! ¡Qué puto desastre! ¡Uno! ¡Está explorando la zona! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Hijo de un pedro! ¡No! 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 ¡Espere! ¡iya! PSI ubicados en la entrada de la cloaca. Elimine al de la derecha. El otro es mío. Despejado, adelante. Las cloacas pasan por debajo de Ángel. Hablando de trabajos sucios. Sexto en posición. En la estación, mucha actividad. Vigile la zona, manténgame al tanto. Están hablando sobre los nuevos softies en la estación de tren. Tenemos que ir a tu presa. Salazar, el ISI tiene unos softies cerca de su posición. Asegure un par para la evacuación. Mierdes es aquí, patio principal. Con un líder de ISI. Avisaré a Briggs. Entendido. Almirante, estamos en posición. Bien hecho, comandante. Voy a enviarle los planos del interior de Anthem. El punto más ventajoso estará aquí. Sobre el patio principal. Los globo flanquearán la ruta de infiltración. Es lo único que tienen. Si los pierden, tendrán que arreglárselas por su cuenta. No le quite los ojos encima a ese dron patrullero, muchacho. Si lo descubre, podrá correr. Pero solo conseguirá morir de cansancio. Almirante, sin corros, será directo hacia él. Buena suerte, comandante. Desde los tejados podremos localizar a Menéndez con más facilidad. Aseguren las cuerdas. Hay actividad. Eso significa que vamos por buen camino. Elimina el de la derecha. El otro es mío. Bien, section. ¿Listo con el escáner? Hay bastantes sospechosos. Sabemos que está por aquí. Siga buscando hasta encontrarlo. No les importa el sufrimiento de su gente, como los americanos o los chinos. Créame, amigo. Su ayuda asegurará que la complacencia de los imperialistas llegue a su fin. Se están alejando. La señal no es clara. Vamos, encontraremos una posición mejor. Vale. Vale, que se dé poco. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, los americanos siempre me están vigilando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mierda! Se están alejando de nuevo. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí viene Menéndez. Parece que se reunirá con alguien. Tras el acuerdo de hoy, todo va según lo previsto. El lugar de la próxima reunión ya está acordado. Sí, se reunirá con usted en Peshawar, al norte de Pakistán. Asegurece de que todos los datos relativos al dron estén disponibles antes de nuestra próxima conversación. Me encargaré personalmente. Buena suerte, Defalco. ¡Me estoy hartando de los drons! ¡En marcha! ¡Aquí dentro! ¡Déjalo pasar! ¡Vamos! ¡No podemos perder a Menéndez! ¡Maldita sea! ¿Dónde se fue? Salazar, perdimos a Menéndez cerca de su posición. ¿Puede verlo? ¡No tengo usted entrando en la estación del lado sur! ¿Aseguró la evacuación? ¡No, razón es peligrosa! ¡Siga en eso! ¡Están en nuestro camino! ¡La estación es por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Estas cosas no me preocupan! La reunión del 17 de junio eliminará todas las barreras que nos separan del éxito. No capto nada más con este tren en medio ¡Vamos! Hace tiempo la CIA tenía salas de interrogatorio como esta por todo el mundo Equipadas para todo tipo de manipulación psicológica que pueda imaginar Solo Dios sabe las cosas que pasaron aquí Parece que nos mojaremos de nuevo ¡Vamos! Deberían estar sobre nosotros Ok, lo vemos de nuevo Por supuesto No solo estoy al tanto de la infiltración Sino que yo la diseñé ¡Maldición! ¡Nos descubrieron, sección! ¡Ganava! ¡Nos descubrieron, sección! ¡Maldición a ustedes! ¡Los drones están cinturados! ¡Máximos están en el tejado! ¡Rotos están en la calle! ¡Y los vehículos de evacuación! ¡Maldición a ustedes! ¡Vaya, esos hijos de puta! ¡Sí! ¡Salté la ametralladora y aquí míralos! ¡Gracias a las algunas ganadas! ¡Cuidado! ¡Hay RPG en los tejados! ¡Tome el control de Maximus! ¡Máximus muestra un drone sobre los otros! ¡Despeje las calles! ¡Mírales! ¡Estaba empezando a enojarme! ¡Vamos! ¡Zalazar, ¿dónde está? ¡Oh! ¡30 segundos! ¡Ahora, nunca, hermano! ¡Salazar! ¡Cómo me alegro de verlo! ¿Dónde estaba? ¡Muy bien! ¿Estás listo para aprovechar ese otro hackeado, sección? ¡Almirante! ¡Tenemos unos Octi enemigos! ¡Solicito apoyo aéreo y extracción inmediatos! ¡Negativo, comandante! ¡Todo el puto SDS se dirige hacia su posición actual! ¡Bien! ¡Hay muchas rutas de escape a través del pueblo! ¡Use los drones para despejar el paso a los Octi! ¿Y si el SDS nos alcanza? ¡En ese caso, rece para que estén de muy buen humor! ¡Despájenos el camino, sección! ¡Puta de mierda! ¡Vamos a ti! ¡Nos bloquea el paso! ¡Destruye esa barricada! ¡Vamos, vamos! ¡Debemos llegar a la evacuación! ¡Estamos abriendo el espacio, posteermo! ¡Envístanos! ¡Sí! ¡Nos tenemos encima! ¡Ángalo! ¡Buen! ¡Se van a derramar todo! ¡Eso es! ¡Izquierda! ¡A la automía! ¡Vuelvan a atacar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Están acercando! ¡Así se hace! ¡Cambia de ruta! ¡No! ¡No vamos a caer! ¡Adelante! ¡Qué diablos! ¡Algo me dice que eso no es un softín normal! ¡Ya está viniendo todo malo! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Partición! ¡Esto no va bien! ¡Encuentre un camino! ¿Dónde estamos rodeados? Nos ataca un astillado ¡Mierda! ¡Eso va hacia ese helicóptero! ¡Crecimos el drone! Se inició una reacción de cadena ¡La evacuación está ahí en frente! ¡Esquíbanse a más! ¡No, carajo! ¡Ahí es la evacuación! ¡Por fin! ¡Ah, mierda! ¡Y ahora! ¡Bro, bro! ¡Qué haces eso! ¡Ey! Los americanos no deberían ir al Pakistán Tranquilos Tian Zhao luchó junto a mi padre en Afganistán No queremos problemas con China, General Zhao Nuestro único interés en Pakistán es Raúl Menéndez Entonces tenemos algo en común Pero sepa una cosa, americano Si vino aquí por Raúl Menéndez No necesito matarlo Por favor, no quiero terminar por Raúl Me Que haces eso, reúl Trabajo Trabajo Y No tengamos Troント Trabajo Gracias.